¡Qué cabrón! Es la incrucijada, la gente de amor. Bueno, te tengo que decir que quiero que levante la mano el hombre más cobarde de las fiestas. ¿Sí? A ver, ¿quién es el hombre más cobarde? Uno, dos, tres... Todos los cobardes que levanten la mano arriba. Cuatro, cinco, seis... Bueno, las chicas también valen, ¿no? Todos los hombres son unos cobardes. Pero las mujeres también se merecen lo suyo, ¿eh? Porque la letra de la canción tiene tela. Así que atención, porque Vanessa le dice eso que dice... Dice diciendo, cobarde. Cobarde, que ganas de dañarme y mentirme cada noche. Yo pedí mi familia y por ti daba mi vida. Te burlas de mí, ¿por qué me pagas así? Y te revuelcas con esa maldita zorra, ¿por qué me pagas así? ¡Bravo! ¡Ah, sí! Cobarde, que ganas de dañarme y mentirme cada noche. Cobarde, cobarde, cobarde. Yo traí mi familia y por ti daba mi vida. Te burlas de mí. No te mereces que te llores. Porque eres un destino y al final regresas conmigo. 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 Mentiras. Lo único que dices son mentiras. Que me quieres, que me amas todavía. Son mentiras. 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 Sigue siendo la misma vulgaría. Dices que me quieres, que me amas todavía. Son mentiras. Mentiras. Son mentiras. Son mentiras. ¿Tú sabías? Ya lo veo. Sell. Seguí en la completa. Cobarde, mi ganas de dañarme y mentirme cada noche. Oye, cobarde, cobarde, yo te di mi familia y me olvidaba mi vida, te burlas de mí, no te mereces, que te llores, porque soy destino y al final regresas conmigo, conmigo. Oh, mentiras, lo único que dices son mentiras, que me quieres, que me amas todavía, son mentiras, 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 sigues siendo la misma forma que quería. Dices que me quieres, que me amas todavía, son mentiras, mentiras. ¡Bravo! ¡Buenas gracias! ¡Muy amable, sí señor! Bueno, pues cambiamos y seguimos con un merengue súper encendido, porque te tocó, ¿no Juan? ¡Juan!